Bienvenidos a su programa Agéndate. Hoy les tengo una variedad de eventos que no se pueden perder este fin de semana y durante el mes de junio. Comienzo con esta lista con este festival que está programado para hoy y mañana. Ahora es tiempo de comentarles sobre un evento que será gratuito, titulado El pensamiento complejo y su incidencia en la política ecuatoriana. Aquí les dejo los horarios y el lugar de este curso. Por último les comento sobre estos eventos que se desarrollarán en el Teatro Sánchez Aguilar del 19 al 29 de junio a las 8 de la noche. Les confieso que en lo personal me quedo con los eventos de danza contemporánea. Espero que ustedes también encuentren en esta variedad de actividades su favorita. Esto fue Agéndate por RTW24. Soy Maru Logroño, nos vemos.